¡Suscríbete al canal! 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 Mirar, es que aquí José Rodríguez hoy es su cumpleaños, así que todos y todas le vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Una, dos y tres. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, y ahora sí, ahora ya sí, ahora ya no lo vamos a cantar nosotros. Vamos a cantar ellos y ellas. Bueno, que me pasan por aquí el micro, porfa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya el candi, porque más divertido es, si no ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya el candi, porque más divertido es, si no ya lo veré. Si no ya lo veré, si no ya lo veré, si no ya lo veré, con la primer. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, si no ya lo veré, si no ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya el candi, porque más divertido es, si no ya lo veré. Si no ya lo veré, si no ya lo veré, si no ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya lo veré, si no ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris, deja ya lo veré. Dime si conmigo quieres jugar a la gris. 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 ¡Lili Man! ¡Soy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, un aplauso! ¡Uy, uy, uy! ¡Estrasiento! ¡Ve, a ver! ¡Ole, ole! ¡Ahí! ¡Esto, esto! ¡Cómo calienta! ¿Que no se le veía? ¡Muy bien, muy bien! ¡Vaya, decía algo! ¡Bien, brazo! ¡Venga, venga! ¡Ven, ven! ¡Fuerte del aplauso! ¡Fuerte del aplauso! ¡Que no! Las malitas presumidas Las malitas Las malitas Cada vez lo que quiero, cada vez lo que siento, y es que cada momento está lleno de ti. Cada vez lo que quiero, cada vez lo que siento, y es que cada momento está lleno de ti. Cada vez lo que quiero, cada vez lo que siento, y es que cada vez lo 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 siento, ¡Vamos! 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 del pepejino, como el pique del molino, no se va a sacar nosotros, no lo delistan el papelito, no se va a sacar nosotros, no lo delistan el papelito. Tomé la mano aquí, aquí tomé la poquito, tomé la mano aquí y aquí tomé el soportito. ¡Adiós! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12... Mueve la manita, mueve, mueve la manita, mueve la manita, mueve la manita, sigue, pasano izquierdo, un paso derecho. Un paso izquierdo, un paso derecho. Un parto izquierdo, un parto derecho. ¡Empe, Riren, Riren, Riren! ¡Mambe, mire, 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 mire! Queríamos decirnos cosas en inglés. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz San Juan y tu gato! ¡Valentín, valentín, valentín! ¡Valentín, valentín! ¡Felucidad eres que es tu santo! ¡Valentín, valentín, valentín, valentín! ¡Muchas gracias! ¡A место! ¡Andaúria te viene! Fueron fuerte aplauso para ellas. A ver, que os queráis aquí algo... ¿Esto qué es? Que se olvida Bueno, me viene ahora estupendo lo que viene Próximamente la que sabe... No, no está en la... Tampoco Pues... No, 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 no... Me despido del censo dos días, así de conozco Y si tiras de la pantalla parece alguna impasta La justicia es de fuerza y todo el mundo se llama Y no pasará No pasará Y no pasará No pasará Y si dicen que un día que ellos dicen que serían Una popular de ti, de la ecología Y no pasará No pasará No pasará Y no pasará Ello camino me rito, y yo partido, tú y partido, lo largo partido y esto me toca, y yo empieza a Shut me go Chao, Ello camino me rito, y yo partido, y tú partido, lo largo partido y esto me toca, por tanto me me toca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero comer De un 25 no voy De un Lo religion Y de nadie va Adultos tercer premio es para Es para Dream V Where are you? Bebe cerveza Por mas tienes que ver Un fuerte aplauso para ellos mientras que suben, un fuerte aplauso para mientras que suben. Cuidado con los pantajos que como suban se llevando los sobres. Que bien hay el sobre, ahí con los bolleticos. ¡Mangando! ¡Mangando! Enhorabuena, chicos. El premio se lo queremos dedicar a las cigüeñas, para que no pongan quieto. Doña Cigüeña, de pico muy largo, en una paquita... ¡María Moreno! ¡Saluda! Oye, esto no hay que dar... Aquí no hay que dar el premio, que te va a ir tu gata, no cerveza. Silencio, silencio, por favor. Silencio, silencio. Nada, le queremos dar las gracias a las madres, que no es mentira, que el traje de los chinos de 20 euros. ¡No! ¡No! Porque el segundo premio es para... ¡Exactamente para las cigüeñas! ¡Doña Cigüeña, de pico muy largo! ¡Doña Cigüeña, de pico muy largo! ¡Chicos, un aplauso, un aplauso! Es que la cigüeña os voy a contar una cosa, y decir la verdad. Las cigüeñas llevaban ayer el pico más corto. Sí. Pero anoche fueron al cine a ver las 50 sombras de Grey, y claro, pues ya se han puesto esto largo, claro. Bueno chicas, enhorabuena, alguna dedicatoria. Sí, queremos dedicárselo a las madres que nos han ayudado. A nosotros y a Antonio. ¿Y a los chinos también, o no? A los chinos no, ¿no? A Conchi, a Johanna, a Antonia, a mi madre... ¡Aquí, a mi madre! ¡Aquí, a mi madre! ¡Aquí, a mi madre! ¡Que lo espantó, eh! ¡Que lo espantó, eh! Bueno, bueno, fuerte el aplauso para... ¡Quién será, quién será! ¡Las dragoradas venir pa' acá! ¡Oye! Como, ¿como que tengo? Como que tengo! Pero escupir fuego, ¿qué pasa? Pantajos por Dios, Jesús, a mí se van los globos. ¡HTV! Por favor, no salteis tanto que se hunde. Una palabra. Le queremos dar las gracias a los más por hacernos el trance. Por los buenos momentos y por todos vosotros, que sin vosotros esto no sería posible. Y por los buenos momentos que han pasado, poniéndose las pestañas postizas, que se van a quedar para el ojo. ¡Un fuerte aplauso! Solo ha habido una persona. Y le vamos a hacer un regalo de cumpleaños. ¡José! ¡José Rodríguez! ¿Dónde anda? ¡Vente pa' acá, chiquillo! ¡José Rodríguez! ¡José Rodríguez! ¡Un fuerte aplauso para él! ¿Cuándo vais? ¿Se lo quieren indicar a alguien con la palomita? ¡A mi madre! ¡Vámonos a él! ¡Muchas gracias! es para Candy Crush ¿dónde estáis? es para las animadoras Kairi Pense me estoy quedando muerto con los premios ya lo he entregado un fuerte aplauso cuidado cuidado con el dinero algunas palabritas de amor Kairi Pense Kairi Pense Kairi Pense a presión a los premios 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 algunos se han copiado pero nosotros somos los premios un fuerte aplauso primer premio primer premio Susanita tiene un ratón un ratón chiquitín que tome el chocolate en tu ratón las ratitas cojoneras las ratitas presumidas ah vale 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 que tiene gafa que tiene gafa eh menos mal que yo me la he dejado en casa no que yo me la he dejado sin la que yo me he dejado pero no que yo me he dejado no yo me he dejado un premio de conservación para todas esas personas que han trabajado mucho pero no ha podido ser, y son mayore, mayore, salido, chiquillo, hoy si vamos a salir cara a la orquesta que nos vamos a quedar muchos sobres, que nosotros no queremos jugarlo tanto está aquí, está aquí a ver que nos tenemos aquí venga, tú vas dando bueno los animadores ¿dónde están los animadores? no vamos a contratar para este verano ¡Ainoha! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Gracias por ver el video